Bueno, en este momento estamos por hacer la primera serie de un bingo solidario, un mate bingo solidario, que hemos organizado para obtener recursos para nuestra asociación. Exactamente, bueno, y se va acercando gente en general, son rotarios, ¿quién está presente? No, al público en general, nosotros hicimos difusión a través de ustedes, a través del diario, a través también de la radio, y bueno, se ve que la gente consume lo local, ¿no? Además de nuestras amistades, además le hemos ofrecido la entrada anticipada, así que ha venido mucha gente con la entrada anticipada, porque recibían un par de cartones de regalo, pero vemos que también, a través de esta difusión que hacen ustedes, ha llegado mucha gente, sí, sí. Bueno, con lindos premios y una tarde ideal para estar en familia, en conjunto y compartiendo un bingo. Bueno, lo que pasa es que los comercios siempre son muy solidarios para estas cosas, saben que nuestra asociación ya, el año que viene, vamos a tener 60 años aquí en Paraná, y estamos al servicio de todos los vecinos con elementos ortopédicos. Es decir, uno sabe en qué momento lo puede necesitar, pero están a disposición las camas, las sillas, las muletas, y es permanente, y le quiero decir también que cada vez más lo que piden, porque si bien es cierto, hay mutuales y demás que también otorgan y tienen su banco de elementos ortopédicos, pero hay gente que no posee nada de eso y tiene que recurrir acá, y nosotros se lo entregamos, sí. ¿Dirección y teléfono? Concordia 270, 431 1193, en el horario de 9 a 13 estamos todos los días. Concordia 270, 431 1193, en el horario de 9 a 13 estamos todos los días.